¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Andux y vamos a seguir con el Ion Classic de NCSoft Lo habíamos dejado por acá, una vez que llegamos al level 20, yo lo que hice fue grindear en el corazón del Impetusium Hasta el level 20 fueron aproximadamente 2 horitas y media, 3 horitas de grindeo Ahora, el siguiente paso, una vez que llegamos al level 20, se nos desbloquea nueva City Nos desbloqueará Morheim Ahí el comandante de Morheim nos está llamando, así que directamente vamos a volar hacia Algar Y nos vamos a teletransportar a la nueva ciudad de Morheim Morheim, Morheim, como carajo se pronuncia, la verdad que no tengo ni la más puta idea Ahí ya creé las, ya compré las nuevas habilidades que nos da el level 20 No, no las compré ni bosta, ah no, si había hecho la misión de los Stigma, todavía no me lo he puesto Es muy probable que me lo tenga que poner porque si no se va a hacer más complicado Se ha activado en este momento, se ha activado el asedio en la base de Reyanta, en la base del abismo Ahí como vemos el castillo de Ciel's Eastern Fortress Va a ser vulnerable a partir de, en 50 minutos va a ser vulnerable y se activa el asedio al castillo Yo lamentablemente somos level todavía, level 20, no podemos ingresar Que para eso nos vamos a ir directamente a Morheim y vamos a intentar llegar a ese tan ansiado level 25 Una vez que entramos a Morheim, vemos acá muchas cosas Primero de todo, todas las misiones secundarias que tenemos para hacer Segunda cosa que tenemos, nos aparece la primer dungeon del juego La primera instancia que es el famosísimo Fire Temple Esto hay que... Hay que... Grindearlo a full, pero necesitamos ser level 27 Como primera medida, acá vemos la cantidad de gente que hay Como primera medida vamos a entregar la misión del comandante Y vemos todas las misiones secundarias que tenemos para hacer Gracias a Dios Tenemos todavía 39 minutos, nos queda del aura de Ciel, así que tranquilamente Y ya empezamos a obtener, a posiblemente obtener más Bronze Coins Que es una nueva moneda Antes teníamos Iron Coins, ahora teníamos Bronze Coins Y bueno, segunda lo que tenemos que hacer es empezar Vamos a tomar todas las misiones que nosotros podamos obtener secundarias Como vemos, vamos a poner zoom en mi mapa Vamos a agarrar todas las misiones Menos la de Manacer Remover Vamos a piquear todas las misiones que necesitamos tener Activity Discouragement es otra Este nos va a pedir que matemos a 15 Wild Taiga Wild Taiga que son bichos que están por fuera del castillo Acá otro más Daiba where's my hair Este nos va a pedir que matemos a Hunt Savidaru Que son unos bichitos que están también ahí a la salida Son como tipo unos conejitos Después acá tenemos este que Este nos da Guardian Spirit Este lo vamos a dejar para después Vamos a tomar esta misión con Frenai Este nos da Frenai Lost Turley Que tenemos que matar también bichitos Que están todos por fuera del castillo Acá abajo tenemos ahí poder Hay una misión acá Acá nos da, mira The Cat Meao Nos da un título Fine Purra que Fine Purra Creo que está por arriba de uno de los techos Si no me equivoco está Ah ya está, mira Tenemos que ver el bichito ese Directamente ya lo vamos a hacer Acá está Purra No, ese no era Purra Porque tenía un signo de preguntas Capaz que no se ha sido Bueno, está Es uno de los Que está ahí en el En el Está arriba de los techos La verdad que no sé En dónde En dónde está Pero bueno Después lo vamos a hacer Vamos a ver Por acá tenemos Más misiones secundarias En el teleporter Te da otra No, este no Titanium tribute no Porque necesitamos Recolectar tribut Eh, tributo Recolectar Recolectar titanio Acá tenemos Asker Request Y nos va a pedir Que hablemos con uno De los Minitos de acá Y acá Aparece Las misiones diarias De las coins Con el Combat Administrator Officer Que nos va a pedir Que matemos A 10, 10 Y 10 bichos Que también están afuera Y podemos ya Comprar Con eso Eh, con las 15 Tenemos que comprar Una daga Pero necesitamos ser Level 21 Para eso Hablamos con este Este nos va a pedir Que vayamos a Brujón Eso es momento para otro Y acá Gracias a Dios Aparece La primera Misión Repetitiva Uno De 10 Este nos va a pedir Que recolectemos 10 fragmentos De cristales De Aion Que también están Afuera Todo afuera Del castillo Vamos a hablar Con Este que está acá Que también nos pide Otra misión secundaria Nos vamos a llenar De misiones secundarias Y creo que Eso nada más Eso nada más Vamos a proceder A salir Acá podemos Tranquilamente Tranquilamente Grindear 20 21 22 Tranquilamente Con los Bichitos Que están Afuera Pero bueno Vamos a hacer Vamos Antes de que Se me acabe El tiempo Tenemos Todavía 35 minutos Casi media Hora de juego Acá no podemos Hablar Vamos a quitarnos Las alas Vamos a Potearnos Antes de que Me olvide Donde carajo Están Las potas Acá hay una Y bueno Ya salimos Directamente Ya nos vamos No sé por qué Tire el jae Me equivoqué Ya salimos Y vemos A los Savidaru Son estos Bichos Que ya Y me están Pegando Los dos Ahí me faltó Activar Las Los Power Shards Son bichos Que vamos A tener Misiones Para matar Necesitamos Matar 5 en una Y 10 En otra Misión Así que Ustedes Ven Como se Aplazan Esas Misiones Y eso Nos conviene Muchísimo A nosotros Perfecto 2 de 10 Vamos a cambiar Esto Porque Están A full A full A full Los Los Vendedores De De Kina Es impresionante Vamos a poner La ventana En combate Porque Es muy Asqueroso Vamos A pedir Buff Acá Está Relleno De Gente Así que Lo que Vamos A hacer Vamos A ver Si Podemos Cambiar Donde Estaba Había Una Parte Donde Podíamos Cambiar Dive Pass Profile Incense Info Pet List Hay una parte Donde podemos Cambiar De canal No No Nos Deja Cambiar De Debe Ser Por La Zona En Esta Zona Capaz Que No Te Deje Cambiar De Canal Entonces Entramos A Otro Canal Y No Van A Estar Las Mismas Personas Grindeando Estos Bichos Así Que Vamos A Ir Un Poquito Más Adelante Porque No Vamos A Poder Conseguir Nada Acá Debe Estos Trolls Son Etting También Son Otros Bichos Que Tenemos Que Matar Para Completar Una De Las Misiones Que Nos Acaban De Entregar Creo Que Me Voy A Enfocar En Hacer Matar A Cinco Esos Ettings Y Hay Un Drop Bastante Importante De Bastante Bastante Importante De Buffs Que Eso Nos Viene También Bastante Bien Y Otra Cosa Que Vemos En El Mapa Son Estos Rifts Estos Rifts Son Los Famosos Rifts Para Teletransportarse A Elisea Y Vemos También Que Estamos Recibiendo 7000 De Experiencia Que No Está Nada Nada Mal Comparados Con Los 4000 Que Nos Recibíamos Del Green De Vaya En El Corazón Del Impetus Está Bastante Bastante Interesante Vamos A Perlu Se Fue La Mierda Le Iba A Perlu Pero Bueno Vamos A Grindear Vamos A Esperar Este Spot De Los Sevidaru En La Parte De Acá Porque Veo Que No Hay Nadie Acá Allá Lo Vamos A Empezar A Picotear Así No Me Lo Cagan Creo Que Me Estoy Haciendo El Copado Le Pegué Para Que No Me Lo Cagaran Y Vamos A Ver Si Lo Podemos Matar Sin Que Me Mate Ya Estoy Un Poquito Bajo Con El Daño De Esta Daida Si Bien Esta Espada Está Bastante Bastante Buena Pero No Me Estaría Convenciendo El Daño De La Daga Por El Momento Está Muy Bajo Es Una Daga Level 17 Y Ya Tendríamos Que Estar Comprando Una Daga De Level Más Alto Vamos A Terminar Esta Misión De Las Dive Where's My Her Acá No Está A ver Si Un Ranger Una Spirit Master No Me Estaría Convenciendo Más Adelante Hay Unos Hay Savidaru Más Adelante Pero Todo A su Paso Vamos A Ir Por Acá Está Lleno De Gente Esto Es Así Segurísimo De Paso Vamos A Matar Estos Rugles Sword Estos Estos Bichos También Uy Tire Aprete Cualquier Botón Estos Bichos También Necesitamos Matarlo Para Misiones Lo Bueno De Acá Es Que Si Vemos Que Tenemos Un Bicho Al lado También Lo Podemos Matar Y Seguro Que Va A Ser Bicho Para Otra Misión Así Que Eso Es Bueno Allá Abajo Hay Un Wailing Taiga Que También Lo Necesitamos Para Otra Misión Me Acaba De Meter Un Debuff Nos Metió Poison Y Blind El Bicho Hijo De Puta Y Y Ahí Vemos Que El Titanium Necesita Gathering Level 100 Vamos A pedirle Buff A Este Hijo De Puta Please 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 Buff Porro Mal Parido Y Bueno Ya Si Ustedes Están Viendo Que Si O Si En Esta Zona Necesitamos Potas A Dos Manos Necesitamos Potas Si O Si Porque Está Complicado El Asunto Con El Damage Y Más De Todo Teniendo Este Equipo Todavía Blanco De Level 14 O Más Bajo Level 12 O Antes Level 12 Tiene El Forro Pero Bueno El Spot Más Bueno Que Tenemos Es Este El Spot De Los Wild De 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 Daru Sino Más Adelante En Este Círculo O En Este Círculo Hay Más Más Spots Nosotros Vamos A Abrirnos Paso Matando Todo Lo Que Tengamos A Nuestro Paso Para Que Ustedes Vean La De Bichos Que Hay Acá Si Bien Y Moren Bastante Fácil Y Obtenemos Una Experiencia Bastante Decente Y Otra Cosa Que Me Había Faltado Estos Son Los Cristales Que Necesitamos Recolectar Para La Misión Ahí Está El Suspicious Crystal Necesitamos Recolectar 15 Para La Misión Repetitiva Necesitamos Recolectar Esto 15 Small Crystal Para La Misión Repetitiva Iron Fragment Que 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 48 De Experiencia Que No Está Nada Mal Que Por Ahí Si Se Les Termina El Aure Ciel Pueden Hacerlo Tranquilamente Pueden Repetir Esa Misión Y Grindier Con Eso Digamos Sin Estar Matando O Pueden Seguir Matando Bichos Y De a Poco Y De a Poco No Seguir Subiendo De Nivel Con Esa Con Esa Misión Lamentablemente Una vez Que Pasamos Que Se Nos Acaba La El Aure Ciel El Juego Se Hace Un Poquito O sea Imposible O Injugable En El Sentido De Que No Puedes Hacer Absolutamente Nada Yo no sé Por qué NcSoft No hizo Compra Una sola vez Una compra De una sola vez Y listo Y se acaban De renegar Las bolas Y meter Un buen Pase De Aeva Con Muchos Cosméticos Para Incentivar A la Gente Pagar El Paz Solamente Y No Estar Pagando 15 Acá Hay un Quick Daru Ah no Pero Necesitamos Matar Savio Daru Y Estar Pagando 15 Dólares Por Me Parece Una Totalmente Una Vamos a matar Este Quick Daru Y Acá Más Adelante Que Vi Esos Que Estaban Cayendo Acá Hay Quick Daru Y Acá En Este Spot Mirá Allá Hay Savio Daru La Gente No Se Queda Farmeando Allá Y No Viene Acá Si Es Exactamente Lo Mismo Este Es Un Muy Buen Spot Y Por Lo Que Veo La Gente No Sabe Por Que Están Todos Los Bichitos En Este Justamente En Este Spot Donde Estoy Parado Y Acá Pueden Farmer Tranquilamente Sus Savio Daru Hay Hay Otro Allá Hay Otro Está Bastante Bastante Decente El Spot Una Vez Que Terminamos Con Esa Misión Justo Acá Hay Un Suspicious Crystal Lo Vamos A Piquear Vamos A Volver Caminando Si Tengo Que Empezar A Subir El Gadrim Porque Ya En Estos Nos Pide 100 Y Me Duele Ver Eso Y No Poder Recolectarlo Es Algo Que Es Algo Que Me Pasa A Ver Si Tengo Alguna Otra Pota De Acá Tengo Esto Podemos Tirar Esto Y Podemos Volver Matando También Bichitos Es Lo Que Vamos A Hacer Pero Y Ya Tendré Que Empezar A Comprar Los Power Shards Las Rojitas Aunque Sea Tendré Que Ya Empezar A Comprar Las Rojitas Porque Ya Estas Azules Quedan Un Poco Fuera De Level Me Parece Y Hablando De Power Shards Ya No Estoy Quedando Sin Esto Nos Dropea Un poco Shard Verde Así Que Ya Tendremos Que Estar Usando Rojas Inclusive Las Verdes Pero Las Verdes Ahora En Este Momento Son Incomprables Así Que Por El Momento No Vamos A Quedar Bueno Como Ustedes Ven Tenemos Que Prácticamente Matar A Todos Los Bichos Que Se Nos Cruza Y No Parece Pero Se Grindia Bastante Bastante Sencillo Estamos Bastante Leviando Bastante Rápido Me Metió Blind De nuevo El Lobo Del Orto Bleeding Blind Perfecto Un Un Primer Item Nos Acaban De Dropear Un Anillo Level 22 Con Magical Boost Bárbaro Vamos A seguir El Camino Vamos A tirar El Sprint Y bueno Ya me Quedaría La próxima Hacer Todas Estas Misiones De Algar Vamos A Miniciar Tengo Que Hacer Todas Esas Misiones Imagínense La De Misiones Que Tengo Para Hacer Eso Lo Vamos A Hacer En El Próximo Video Bueno Si Ustedes Están Viendo Esta Parte Me Gustaría De Última Que Me Vayan Poniendo En Los Comentarios Que Le Gustaría De Que Tema Le Gustaría Que Hable En El Próximo Video Podremos Empezar A Hacer Eso Me Pueden Decir Mira Me Gustaría Que Hablase De Tal Tema Y Mientras Yo Voy Grindeando Matando Bichos Vamos Hablando Sobre Ese Tema Voy A Empezar A Hablar Un Poco De Las Noticias De ION De Un Poco De Noticias De MM RPG Que Son Los Juegos Que A M Me Están Gustando Digamos Que Lo Que Viendo Viendo Muy De Cerca A La Salida De Lost Dark Va A Ser Un MM RPG Un Estilo RPG Estoy Viendo Muy De Cerca Es Un Juego Va A Ser Un Juego Gratuito Que Lo Va A Sacar Amazon Games Para El No Lo Sabe Lo Va A Ser Editado Por Amazon Games Un Juego Que Fue Desarrollado En El 2017 Si No Me Quivo 2016 Y Que Salió En Corea Y Que Recién Ahora Por El Cambio De Lenguaje Recién Ahora Lo Están Logrando Sacar Para Occidente Así Que Es Un Juego Muy Digno De Jugar Estuve Viendo Hay Unos Gameplay Bastante Interesante Con Sudamericano Saldría En Vendría Ser En Primavera Estaría Saliendo Estaría Saliendo Vamos A Entregar La Misión Hemos Entregado La Misión Perfecto Y Creo Que Lo Vamos A Estar Dejando Por Acá En El Próximo Video Me Voy A Dedicar A Hacer Las Misiones Que Me Faltan Muchísimas Gracias Por Gente Por Ver El Video Y Como Siempre Cualquier Duda Cualquier Sugerencia Me La Hacen Saber En Los Comentarios Muchísimas Gracias Hasta La Próxima